Siempre que te pregunto Que cuándo, no cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Perdiendo el tiempo Pensando Pensando Juega, billar, chuvito Estás inspirado, te quiero I love you Chuvito, I love you Bueno, gente, estamos en mi pueblo de Aguada Miren, miren, miren qué cocha más bella Juega, billar Este... Vamos a dar una vuelta, ¿ustedes creen? Comenzó a llover Y yo rápido me inspiro con un video Juega, billar No sé para dónde voy Así que No se me... No se me impacienten No se me impacienten Ustedes, móntense Y don't push it No se me empuje, por favor Que está lloviendo No queremos un accidente No queremos un accidente Ok Este... Ya ven Puedo comenzar un video Naturalmente Pues lo comienzo aquí En el casco urbano de Aguada Por aquí pasando Por aquí pasando por la panadería La Marqueta De los hermanos Hernández De Moca, Puerto Rico La Marqueta Donde mejor pan se come Gente quiere llover Y ha llovido Para allá Para los campos Pero no así Para acá El pueblo Y lleva todo el día Así Miren cómo está Yo no sé Hay gente que no le gusta grabar En la... Así cuando está Pero a mí me encanta El grabar así Porque... Yo pienso que... Que el contenido ¿Verdad? Que la grabación Como que... Como que se ve mejor Porque no hay sombra En el touch Y un montón de cosas Que a mí me incomodan Especialmente esa Olvídense de los wipes De los wipers Mi gente Miren Esos wipers son nuevos Encima de eso Pues también yo Yo compré un líquido Que me recomendaron Pero el líquido Funciona al momento Luego que empiezan Esos wipers A darle para atrás Y para adelante Para atrás y para adelante Vuelve otra vez El ruido Eso que No, no No Realmente no me gustó O sea Allí tengo la botella Casi llena Porque Tendría yo que estar Cajatechándole Yo no sirvo para eso Honestamente Pues nada Este A mí el ruido De los wipers Pues realmente Pues no Sé que Sé que 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 Interfiere En el Sonido Y eso Pero pues Eso es algo Que lo compensa La lluvia Mira a ese señor En el medio De la calle Con tanto loco Mira que ayer Ayer vi un Un accidente Donde un tipo Le Le Prácticamente No sé No sé si le hizo Algo Pero Pero lo chocó El tipo Estaba fuera Del carro Cayó 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 al piso Se levantó Y La otra persona Siguió Pues no sé Si 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 era Algún problema Que tenían Entre ellos La cosa es que Pues Vi que se levantó Y se montó Al carro Pues No se podía hacer Nada Yo seguí Pero Me tocó Presenciar eso Son cosas Que a veces Este Como uno No sabe De dónde Viene el problema Si estaban Discutiendo O O O Realmente Fue un accidente Y Aquí en Puerto Rico Lamentablemente La gente Guían Digo en todos lados En todos lados Yo fui a México Y Yo creo que Es el sitio Donde Más loco Guían En México Allí Allí Por lo menos En la capital Allí no te dan Break para cruzar Allí tú Tienes ingenio Para cruzar Porque Pues Te pasan por encima Sencillamente así Ellos no No tienen Esa 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 precaución Por lo menos No aparentan Tenerla Y Era bien Peligroso Cruzarla Con lo único Que yo Pues Como era Un muchachito Joven Apenas yo Tenía Veinti Veinti Como Veinticuatro Años Tenía Pues yo Las cruzaba Porque yo Soy un muchacho Verdad De Criado Como se dice Criado En la calle Y No tuve Problemas Pero Verdaderamente Allí No hay Break Allí Si te Meten Te llevan Enjelado Bueno Gente Vamos Vamos A seguir Bajo La lluvia No puedo Hacer más Nada No puedo Hacer más Nada Este Ya son Las cuatro Y media De la tarde Y esta lluvia Estaba Programada Tempranito Esta lluvia Estaba Programada Tempranito Y no cayó Y miren Ahora A esta hora Miren Como está Esto Bueno Para Ya ustedes Saben Para dormir Para ver Ahí Chito Coge Lo Easy I love You Este Bueno Ya Estamos En la carretera Número 2 Número 2 Esto Es cerca De Del puente De Guanábano Guanábano En la Cuba Puerto Rija 00602 Bueno Voy a saludar Para seguir Para seguir Gente Dos o tres Que tengo Aquí Miren Carmen Castellano Y Tony De Jesús Saludos Dolores Quiñones Carmen Y Pedro Allá En Luisiana Gracias Por seguir Por seguir Mi canal Carmen Y Pedro Lisa Nash Diana Ruiz Allá En Chicago Illinois Mayra Jiménez Yuleidy Rodríguez Y Alex Yuleidy Rodríguez Y Alex Saludados Están Edwin Polanco Arma Viera Esther Jerez Allá Nueva York José Ortiz Luis Vázquez Mirza Silva Allá En Brasil Yuleidy Rodríguez Janet Negrón De Allentown Héctor Cruz Ariel Hernández Que Quiere Saludar A Ayuela Algo Así Wow Este Esther Jerez Allá Nueva York Oh A la Abuela Está Está Bien Este Jerez La Abuela Ismael Rosado Sandra Ramos Sandra Juega Villar Miren Cómo Está Esto Por Aquí Ya Para Allá Está Aclarando Y Yo Quisiera Que Siguiera Lloviendo Porque Ya Me Metí Aquí Ahora Que No Me Saquen De La Lluvia A Aaron One No Quiero Salir De La Lluvia Gente Para Mí Que Siga Lloviendo Y Si Lluve El Café Mejor Ahora Voy A Hacer Yo El Papel De Busca Busca Lluvia ¿Verdad? Pero Soy Un Fracaso Porque Cogí Para El Lado Que Está Que Menos Está Lloviendo Déjame Hacer Una Derecha Aquí Para Para Ver Si Puedo Regresar Y Meterme Para Allá Como Para Guadilla Para Donde Estaba La Lluvia Fuerte Aquí Estoy Entrando Por La Marginal De Lo Que Lo Que Antes Era El Hideaway Por El Hideaway Buena Villal Yo Voy Voy a Regresar Voy A Voy a Coer Como Paguadilla Que Ustedes Creen Ustedes Me Apoyan O No Me Apoyan Aquí Está El Antiguo Hira Way Ahora Se Llama Ay No Sé Si Es Caribe O Algo Así Antes Hacían Ahí Un Cuando Estaba Barato Que Yo Venía En Aquellos Tiempos Que Han Pasado Ya Más De Treinta Años Ahí Hacían Un Pescado Entomatado Que Se Comía Usted Hasta Hasta El Tenedor Era Una Cosa Bien Hecha Mucho Tomate Y Tomate En Pedazos No Era La Salsa Nada Más Saludos María Torres Iris Gómez Tite Y Narciso Saludos De parte De María María Torres Antonio Ramírez De Moca Alejandro Olivencia Iris Reyes Carmen García Michigan Nelson Vega Esperanza Grisales Y Silvino Díaz De San Sebastián Silvino Juega Villar Silvino Fue Lanzador De En el Béisbol AA Y En la Coliseva Lanzó Con Creo que Era Con Rincón Mimoka En una Ocasión Tiró En un Juego Contra Yauco Creo que Fue Lanzó Tres Entradas Sin Permitir Carreras Trece Trece Entradas Hoy día Hoy día Un lanzador Que tira Cinco Entradas Es un Gran Lanzador Y se Gana Millones De Dólares En los Tiempos De Silvino Un Piche Que Duraba Cinco Entradas Al Otro Día Lo Cambiaban De Equipo Así Era Bueno Me Metía A lo Que Yo Quería Gente A La Lluvia Así Que Disfrutense En La Lluvia Los Que Quieran Dormir Que Duerman Y Los Que Quieran Permanecer Despiertos Que Venga Villar Chubito Te Impire Te Quiero Saludos Don Tino Don Tino Don Tino Don Constantino Amor Saludos También Quiero Saludar A Su Hermano De Abel Creo Que Se Llam Basilio Basilio Love Es Un Nombre De De Artista Basilio Juega Villar Saludos Carlos León Jim Johnson Saludos Jim Johnson Excel Pérez Saludos Excel Pérez Saludos Miguel Ilevio Miguelito Ilevio Saludos Saludos Luz 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 Juega Villar No me regañen por estar guiando bajo la lluvia ¿Verdad? Hace Como ocho meses Le puse Tu Otra Goma Nueva Y ahora Lo que tengo Es que Rotarlas Porque Pues Por lo menos Me deben Durar Tres Años Saludos Luz 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 Bueno, me quedé un jatito ahí pegado, porque estoy como que pensando para dónde coger, ¿verdad? Porque, pues, llego a Aguadilla y después, ¿qué hago? ¿Regreso a Aguadilla? Pues vamos a hacerlo así, vamos a llegar a Aguadilla y luego regreso a Aguadilla, si está lloviendo paso por la playa, para acá está lloviendo un poquito menos, está bien nublado, y pues vamos a, vamos a meternos como que para el pueblo de Aguadilla. Y por allá, pues, saludo dos o tres personas, si la gente que está ahí atrás, por favor, no se me empuje, ojalá lo suave, que hay, que hay tiempo para todo. Empecé cantando Dos Gardenias, gente, esa canción la cantaba mi papá, y esa creo que es de, creo que es de un autor, creo que es cubano, Dos Gardenias, una canción muy bonita, yo no me la sé, simplemente ese par de estrofas y como en todas, pues, me tengo que detener porque no soy muy, no soy muy bueno aprendiéndome las canciones como amigos que yo tenía, que la, la oían la primera vez y ya, ya se la sabían de memoria. Mi caso, pues, soy un, soy un triste, este, cantante frustrado. Aquí la policía, esos son los que están recetando en Aguada, en Aguadilla, en Moca, y están un día en un lado, otro día en otro, otro día en otro, y se jartan dando boletos. Lo que no me gusta, es que está mucho tiempo en volver a regresar, y entonces, pues, la gente, pues, se sigue estacionando en el mismo lugar, se siguen estacionando en el mismo lugar, donde le dieron, donde dieron ticket la vez pasada, porque no siempre son los mismos. ¿Verdad? Al que le da el ticket, pues, bien. Ese, no se, no se va a estacionar ahí. Pero si la policía no vuelve en buen tiempo, debería ser como que más corrido, para que la gente, pues, se lo aprendan y, y, y dejen de estacionarse. Dice, pero si a mí me dan un ticket hoy, mi hermano no tiene por qué saberlo, y quizás mañana él se alinea, ¿eh? Ahora, si dieran ticket constantemente, pues, pues, yo les aseguro que, que la gente no vuelven a estacionarse, pero a veces están dos y tres meses sin volver. Y, pues, eso es como un coge bobo, y eso es lo que no me gusta. Pero de que den los tickets para estar medio estacionado, mire, eh, la gente tiene que aprender a, a, a respetar las leyes, porque para eso se hacen las leyes, ¿eh? Hacen las leyes, no es para, este, embolficarse la... Saludos Rafi, el piragüero Rafini, allá en Tampa. Vamos a entrar aquí a Guadilla y luego regresamos, gente. Este, Carlos de León. Saludos, Carlos. Acá no está lloviendo, no me gusta. No. Este, saludos Carlos León. Porfirio Almodóvar. Quiere saludar a Angie. Así que Angie saludada de parte de Porfiria. Carlos Figueroa. Ehh, Manuel. Y Mirna, allá en Borlington. Borlington. Coco y Pedro, allá en Louisiana. Y también quiero saludar a Fran, Fran López de Agrocentro López, allá en Cruces. En la Guardarraya, sector Cuatro Esquina. Los hermanos Medranos, allá en Aguarda. Josefa Pérez. Nilca, su hija. Saludos. Elba Méndez, allá en Camuy. Juega Villal. A Dindi. Dindi Crespo, allá en Aguada. Dindi, saludos. Carmen Ramos. Juan Rojas. Carmen Soto. Chocó. Juega Villal. Daniel Ortiz. Marisol Ortiz. Francisco Jaime. Y Carmen y Pedro. Esos son los saludos de hoy. Voy a entrar a la Guadilla, gente. Que prefería que estuviera lloviendo, pero pues. Ehh. Acá parece que llovió, escampó. Y yo... Tengo una luz que tengo que apagar. Se me está olvidando. Y después me llega doble. Y no me gusta. No me gusta que me llegue la... Un... Un warning, ¿verdad? Porque estoy atrasado. Vamos a entrar por aquí, que se echa a ver todo. Voy a entrar por aquí, por la... Por la llamada Cambija. Este, la Cambija que le gusta a... Que es... Eh... Mi amigo... Mi amigo, este... Eh... Constantino Love. Escribió un poema de esto aquí. De la Cambija. De la Cambija. Por aquí vive un amigo mío. Este... Manny Mercado. Manny Mercado. Manny Mercado. Manny Mercado. Vive por aquí. Y... Y... Y nada. Le... Le envío un... Un saludo a Manny Mercado. Él... Él hace videos. Pero no... No para YouTube. Y yo le recomendé a YouTube, pero no... No hizo el canal. Pues... Tiene mucho talento, Manny. Para hacer videos y... Y hacer... Hacer un... Hacer contenido, ¿verdad? Que... Que lo lleven a... A ganarse un par de pesos. Porque él tiene mucho talento. Además que... Que le gusta cantar. Él toca... Este... Bajo. Él toca... Eh... La percusión. Él toca la percusión. Estamos pasando por aquí por un tunecito lo más... Tranquilito. El gran amigo Manny Mercado. Trabajó en la radio un tiempo. Radio... Guava la Grande. Y... Creo que trabajó allá en Nueva York. Él... Él vivió en Washington... Oh... Sí... Washington High. Allá en... En el Alto Manhattan. Allá... Allá por donde están los... 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 Donde están los hermanos dominicanos. Por allá vivió Manny Mercado. Así que le envío un saludo cordial. De parte de Chuito. El nene de Don Nelo y de Doña Tomasa. Del barrio Naranjo de Aguada. Pero residente en la playa. En Guaniquilla de Aguada. Allí vivo yo. He vivido en todos los barrios. Piedras Blancas. Que si Jagüey. Que si Jagüey Chiquito. Que si Malpaso. Que si Guarabano. Eh... Bueno, he vivido en diferentes lugares. Pues ahora tengo mi propia casa. En el barrio Guaniquilla. Allí estamos... Este... Donde... Generalmente. Pues nos levantamos tarde. Así que... No me busquen temprano. Porque... Mi cuarto está sellado. Y no se escucha nada. Allá adentro. Además que pues... Si uno quiere descansar. Es descansar. Por aquí como siempre hay... Casas muy bonitas. Hay terreno aquí para vender. Mire, aquí hay un precioso terreno. Le voy a dar el... El número de teléfono. Mire. Son... Dos mil cuatrocientos ochenta y tres metros. Y... El teléfono es... Siete ochenta y siete... Seis treinta... Sesenta y seis trece. Seis treinta... Sesenta y seis trece. Eso es aquí en la... En el sector... Los corazones. En Aguadilla. Muy tranquilo esto aquí. Y aquí... Aquí mismo... A la parte de atrás de esta casa a mi izquierda... Está el... En la Aguadilla Mall. Donde hay tiendas. Hay supermercados. Hay... Está el pueblo de Aguadilla. Con farmacias, garajes de gasolina. El hospital... Está aquí mismo a... A cinco minutos de aquí. Y el hospital de Moca... Está como a diez minutos también. Así que... El lugar... El lugar es... Muy... Muy bueno. Y miren... Donde quiera hay un... Un... Un lomo para que la gente no pueda correr duro. También por aquí... Hay como un reparto... De casas bonitas. Pero aquí no hay ninguna que esté a la venta que yo sepa. Esto... Esto aquí... Vale oro. Esto aquí... El que tenga una casa aquí vale oro. Oro. Y miren el estilo de casa. Son casas como esas. Muy bonitas. Muy bonitas. Casas... Eh... Pues... Casas así... Nosotros le llamamos tipo mansiones. Esto no tiene salida... ¿Verdad? Y... El que vive aquí... Pues entra... Y el que vive afuera... Pues... No entra aquí. El único que entra es Chubito Valle... Porque está haciendo... Porque está haciendo el contenido de hoy. ¿Verdad? Pero... Pero... Esto es un sitio... Muy bueno... Se lo... Se lo... ¿Verdad? El que tenga... El... El... La suerte de... De tener una casa aquí pues... Difícilmente la venda... A menos que sea un matrimonio que se esté divorciando... Y quieran romper... ¿Verdad? Quieran romper la... 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 Como se dice... Este... Vender... Vender... Para dividirse... Lo que hicieron juntos... Y pagar la hipoteca me imagino... Porque... Aquí las casas deben estar todas hipotecadas. Aquí hay una serie de apartamentitos... Eh... Pero... Está todo... Alquilado... Que el que alquile un apartamentito ahí... Es como vivir... Vivir este... En un paraíso, gente... Pero de verdad que sí... Aquí a mi izquierda... A mi derecha, perdón... A mi... A mi otra izquierda hay una... Otra mansión de casa, miren... 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 Que cosa más linda... Cuando uno la ve con sus ojos... Se ve más linda... ¿Verdad? Pero... Tiene esas palmas que le quedan... Muy... Muy... Muy bonitas... Así que... La gente que vive ahí... Los felicito... Porque tienen una casa... Muy bonita... Bien cuidada... Igual que esta a mi izquierda... Preciosa... Preciosa... Y esta... Igualmente... Miren esa... Una casa sencilla... Pero... ¿Verdad? La están reconstruyendo arriba... Me imagino que están... O poniéndole el techo... En cemento... Parece que era en madera... Para asegurarse... En caso de un huracán... ¿Verdad? Por lo que yo pienso... Voy a hacer una izquierda aquí... Y aquí... Es donde yo salgo... A Aguadilla Mall... ¿Ok? Aquí va a estar... Bajando la cuesta... Va a estar el Mall de Aguadilla... Esta... Vueltecita pues... Para quemar un poquito de gasolina... Ya que... Dormir ahora... Que quería dormir... Dormir de dos a tres... Porque... Pues... Yo no duermo bien las noches... Mi gente... No lo digo por... 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 ¿Verdad? Por decirlo... Por eso yo... Yo... Yo no me quedo en casa de nadie... Porque yo... Yo tengo muchos problemas con el sueño... Y... Y... Y me levanto mucho de la cama... Eh... Prendo el televisor... Lo apago... Y así me paso toda la noche... Y... Y quedándome en casa de un particular... Pues... Pienso... Que molestaría... Pues prefiero no... Además que no podría dormir tampoco... O sea que... Eh... No, no... No puedo... Punto... Aquí a mi izquierda... Miren... Aquí está el mol... Ahí... Eso que ven ahí... Esa parte del mol... Que queda en una... Ese mol queda como en una loma... No voy a entrar para allá... Voy a seguirlo... Para cruzar el pueblo de Aguadilla... Y seguir para... Para... Para Aguada... ¿Verdad? Para donde yo vivo... Pero lo voy a hacer cruzando el pueblo... Miren ese palo flamboyán... Muy... Muy bonito... Perfecto... Pecho... Agradable... Óyeme... Yeah... Y esta es la avenida... San Carlos... Avenida San Carlos... Y San Carlos por Romeo... Es el... Es el... El... El patrón... El patrón de aquí... Del pueblo de Aguadilla... San Carlos por Romeo... Aquí el sector... La vía... Eso que ven ahí... Es un sector de gente humilde... Y se le conocía como la vía... Porque por ahí era que pasaba el tren... Esa muralla que ve ahí... Esa muralla es... Parte de lo que era... El... Una de las estaciones del tren... Que paraba ahí mismo... Casi en el medio del pueblo... Voy a bordear... La plaza... Para entonces... Salir por la calle Mercado... A mí se me pasó... Traerme la botella de agua... Y... Tengo la garganta... Seca... 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 Ay... Mi madre... Yo también... Me la voy a jincar... Aquí está la iglesia presbiteriana... A mi izquierda... A tu lado vivirá... Bueno mi gente... Estamos aquí... Este... Frente ya... Casi frente al parterre... El parterre de Aguadilla... Como saben... El parterre es un lugar... Como decir una plaza... Es como una plaza... Pero... Mucho más bonito que una plaza... Porque... Tiene... Fuente de agua... De agua natural... Y tiene... Estatuas... Que significan... Muchas cosas... Más tiene bustos de... De gente ilustre... De aquí del pueblo de Aguadilla... Eso es... El parterre... Es un lugar... Muy acogedor... Donde... Viene mucha gente... A tirarse fotos... Incluso... Los novios... Yo he visto... Personas... Que se casan... Y quieren venir... A tirarse unas fotos... Bonitas ahí... Al parterre... Parterre de Aguadilla... Que ahora... Cuando regrese... Me voy a estacionar allí... Para... Para leer... Una poesía... De Tino... Con Tino... Love... Con Tino... Amor... Pero primero... Voy a pasar por aquí... Por el sector... Eh... La 15... O el Tamarindo... Creo que esto... Antes le decían... La 15 también... Y por aquí... A mi derecha... Está... El Llano Jiménez... Creo que es... El Callejón Jiménez... Me gustaría... Algún día... Subir por ahí... Pero... Pues... Imagínense... Que yo suba por ahí... Con una cámara... Que sepan... Van a pensar... Que yo... Que yo estoy grabando... Algo... Que no... Dale... Este... Van a pensar... Que uno está grabando... Lo que no... Saben... Eh... Yo... Yo sé... De lo que yo hablo... Eh... Esto aquí... Pues... Esto lo están poniendo... Muy bonito... Todos estos edificios... Estaban abandonados... Hasta que vino... Aquí un empresario... Montó este negocio... Que se llama... Peña Blanca... Y... Y... Con él... Empezó... Mucha gente... Entonces... A hacer... Lo mismo... Hacer negocios... Y... Como la playa... Está aquí... A mi derecha... Ahí está... La... La playa... Rompeolas... Una de las playas... Más bonitas... Que usted puede... Eh... Ver... Aquí en Aguadilla... Y está... En el centro del pueblo... En el mismo pueblo... Está esa playa... Que se ha puesto... Cada vez se pone más bonita... Porque coge más arena... Más arena... Yo me voy a bajar... Bien breve... Voy a buscar un parking... Para bajarme bien breve... Para... Para entrar aquí al parterre... Y luego... Pues seguir... ¿Verdad? Deja... Deja a ver cómo lo hago... ¿Cómo yo me estaciono... Donde no me mojen los pies... Y no me lo llene... De bache... A gavillar... Bueno gente, me bajé bien breve, que es que quiero que vean esto hace tiempo que les enseño lo que es el parterre. Aunque ya hemos venido aquí anteriormente, pero ya que estamos aquí y no está lloviendo fuerte, pues voy a entrar brevemente aquí a lo que es el parterre. Esto es aquí mismo en la playa de Aguadilla. Este es el sector que le llama Rompeolas, porque la playa se llama así, Rompeolas. Y este es el famoso parterre, que tiene mucha historia. Creo que aquí José de Diego se inspiraba para escribir aquí en este mismo lugar. José de Diego, que por ahí debe haber un busto de él. Y voy a ponerle aquí algo de la historia que debe estar aquí por años. Para que lo lean ustedes allá, ustedes paren los videos y pueden leerlo. Ahí está por años. Usted puede leer toda la parte de arriba, ¿verdad? Usted lo puede hacer deteniendo el video allá en su casa. Ahí están los años. Y aquí, la parte de abajo, que también la puede leer, ahí hay parte de la historia. Y aquí, por donde pasé ahorita, la vía, mirenla ahí. Esa muralla que usted ve ahí, por ahí era que pasaba... Y eso lo vamos a ver ahora, eso que usted ve ahí. Aquí está la ruina, que es un lugar bonito, pero no lo cuidan. Todos los días alguien le saca un pedazo de los ladrillos. Eso era, como se ve abajo, era prácticamente, me imagino que era ese lugar. Aquí la playa de Crash Boat. Aquí es como yo la conocí, mi gente, ahí. Cuando cerró la base Reining, esos puentes se quedaron. Y nosotros caminábamos a donde se ve ese barco atravesado. Y desde allá nos tirábamos para nadar hasta la orilla. Muchas veces en contra de la corriente. Aquí está lo que es el Parque Colón. El Parque Colón, que ya hemos hablado de él. Y ahí está, siendo el Culebrina por antiguos Cropsey, Boca Vieja o Madre Vieja. Ahí, ahí hay parte de la historia, lo que es el Parque Colón. Sería bueno, sería bueno que la gente que a veces habla, porque yo comento que el Parque Colón, realmente los terrenos están en Aguada, ¿verdad? Pues que vengan y lean eso, para que vean qué fue lo que pasó en aquel tiempo. El Parque Colón lo construyó el municipio de Aguadilla, pero el terreno como tal sí pertenece a Aguada y todavía pertenece. En algún momento se reunirán los alcaldes y llegarán a un acuerdo de, qué sé yo, venderle ese pedazo de tierra o llegar a algún arreglo para que sea completamente de Aguadilla. Pero ahora mismo el terreno sí pertenece a Aguadilla y ahí está bien claro. Gente, aquí está Doña Carmen Gómez Tejera. Educadora, guadillana y defensora del idioma español. Juega Villani. Eso no se cambia. El idioma es algo que no importa. O sea, que vengan alemanes o que vengan los gringos, que venga el que venga, el idioma español no va a cambiar. O sea, aquí tenemos a José de Diego. No, perdón. José de Jesús Esteves. También era poeta y abogado de aquí de Aguadilla. Este apellido Esteves es de aquí de Aguadilla. Había un legislador que era de apellido Esteves. Aquí ese árbol, miren qué bonito. Si ese árbol estuviera en mi pueblo lo hubiesen tumbado porque decían, porque se ve así, dirían que se está cayendo, que está viejo. Sí, porque esa ha sido la pelea mía en Aguada con la plaza, que cada vez que el municipio no tiene nada que hacer con los empleados, se la desquitan con los árboles de la plaza y entonces empiezan a cortarlo y a dañarlo. Miren, este es el ojo del agua que yo estaba hablándole. Esto es un río que prácticamente nace ahí mismo. Dicen que es el río más corto de... ¡Bien! Y esas aguas salen bastante, bastante limpias. Había un alcalde que decía que iba a lograr que esa agua usted se la podía beber, pero no sé qué pasó con ese proyecto. Recuerdo la primera vez que yo vine a este parquecito, cuando yo estaba en sexto grado, nos trajeron en una excursión. ¡Ay, Dios mío! Y yo me sentí también jugando aquí, viendo ese río, bajar esa agua por los chorros, por la boca de unos leones que tienen ahí. Miren, qué bonito. Ahí hay unos turistas, este... Tirándose fotos. Miren. Un día de esto voy a subir para allá arriba, pero pues... Ahora mismo... No... No puedo. Ya que... Ya vamos por 47 minutos. Miren qué... Voy a tirar una fotito aquí por si acaso. Y esa es parte de lo que hemos hablado del Parque Colón y del Parterre. Esto lo mantienen, lo mantienen muy bonito, muy limpio, pintadito, como debe ser. Y no importa que no haya gente, siempre debe estar así. Porque... Eso dice mucho del pueblo, ¿verdad? Si usted no tiene un empleado que venga y recoja la basura aquí... Pues... Los turistas cuando vienen, se decepcionan, ¿verdad? Pero... Qué bonito, miren, ahí no se ve ni un papelito. Ni un solo papel. Miren. Miren, yo no venía a hacer este video. ¿Saben por qué? Porque ya yo había hecho videos de aquí. Pero es que... Es que uno se... Se siente tan bien estar aquí... Venir una tarde, sentarse, miren. Miren qué lindo está esto, miren. El llamado Parterre. Cuando usted venga a Guadilla, no tenga nada que hacer. Viene y se sienta en estos banquitos, tranquilitos, bajo la sombra. Se trae un lápiz, una libretita. Y si le gusta la poesía, se sienta ahí a escribir un par de poesías. ¿Verdad? ¿Quién sabe si esa poesía se hace famosa y... Y... Y hasta el municipio de Aguadilla, pues le rinda algún homenaje, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a... Voy a llegar hasta aquí y ya pues con esto yo creo que termino ya el video. Ya hemos recorrido una hora en tan rápido, ¿verdad? Un corto tiempo. Miren los leones que yo les decía. Aquí sí hay papeles. Pues aquí estoy en el Parterre. Iba a buscármelo ahí y me recayó en Aguadilla y se fue. Aquí me encontré un joven de San Sebastián, me dice que es. Ajá. Y... Y se queda por acá, por Aguadilla, ¿verdad? Sí. Ok. Y... Y él dice que es el que limpia... Limpia todo esto. Que limpia todo esto aquí. Y... Nunca le han dado ni la gracia, ¿verdad? Nada. Wow. Espera, ahí ya han matado ya tres. ¿Que han matado? Que la han matado ahí. ¿Verdad? Wow. Pero será de noche. Sí. Ah, entonces esto es agua de manantial. Una avena de la tierra. ¿Tú no se ve eso? A mí me han dicho que esto es un río, un río bien cortito. No. ¿No? Esto es una avena de manantial. ¿Una avena de manantial? Esto es agua purificada. Y lo que pasa es que lo tiene mucho. Ah, ajá. Entonces yo me paso limpiando todo esto. Pero aquí hay muchos puertos. Aquí, mira. De las uvas, de las caderas. Ajá. O sea, eso no se hace más. Pues... Y aquí viene mucho turista, ¿eh? Sí. Claro, el libro está en el vuelque. Mira, cuando lo metes, la joven. Ok. Una jaulita de perico, ¿verdad? Sí. Ok. Mira para allá. Pues mi hermanito, te dejo porque lo voy a seguir. ¿Está bien? Cuídate. Me alegro de conocerte. Jefe. ¿Pregúntame un poco? Ya, yo no tengo ni un centavo encima. Sí. Porque si tuviera, tú sabes que te lo doy. Pero no tengo nada. Sí. Fue que yo me detuve porque vi que... Fue que quería hacerle el video aquí. Sí. Mira ese palo, qué lindo. Me encanta ese palo. Ojalá... Bueno, si aguantó María, aguanta cualquier cosa. No sé si está saludable o no, pero... El hecho de que no esté saludable tampoco quiere decir que hay que tumbarlo, ¿verdad? A menos que sea un peligro para la gente, pero... No creo que lo sea. No creo que lo sea. Este... Ya me imagino que el señor alcalde, pues, habrá... Habrá este... Eh... Analizado eso, ¿verdad? Porque él es una persona brillante, así que... No... No creo que... Que eso... Este... Este... Y ese río... Como él dice, eso es una vena de un manantial que está allá arriba. Este... Este... Y eso viene por todo el palquecito. Ya vienen... Ya ven... Ya ven por aquí. Sí. Y sigue por aquí. Y desemboca allá en el... En el mar. Y aquí... Esto se llama en el área de los kiosquitos de Aguadilla. Aquí, pues, los viernes hay música... Carioqui... Gente bailando... Y... Disfrutando. Aquí están los... Los indios taínos. Y aquí hay un... Un... Un soldado español. Eh... Me imagino que significa, pues... Eh... La entrada de... De... De los españoles... Por estas... Por estas playas, ¿verdad? Pero que el verdadero desembarco fue en las... En las playas de mi pueblo, de Aguada. Pero Aguadilla, pues... Eh... También, este... Tuvo que ver porque... Esta era... Eh... Las... Las aguas que usaron los españoles para entrar... A Puerto Rico. Por ejemplo, en Aguada está... La ermita de los... De los... De los españoles... Franciscanos... Donde... Fueron... Fueron... Asesinados... Este... Creo que eran seis frayles... Franciscanos... Y allí está pues... Las ermitas del... Espinal... Que... Pues... Que... Le rinde honor... A... A... A ese... a ese evento que pasó allí en en espinal de aguada fueron unos frailes franciscanos españoles los masacraron allí los indios en aquel tiempo aquí está aquí está este este gastro gastro bar ahí lo tenemos y está aquí frente a prácticamente a la playa está ahí miren te vamos a seguir que ya llevo una hora dando lada bueno gente salimos salimos de aquí y vamos para cruzar la plaza y ahí pues prácticamente con el dedito para arriba me van a pagar ok usted le da a los deditos que tiene el televisor hay una parte ahí en la misma pantalla que tiene un dedito para arriba usted le va a dar cual dedito para arriba porque para abajo no va a bajar para otro lado es para arriba please i love you chubito te quiero y saben que que se me olvidó leer la la hay dios mío se me olvidó leer la poesía de tino hay tino y yo la quería leer allí mismo en el parterre porque allí era allí era pues el lugar adecuado hay señor de haber yo puedo leer aquí pero lo vuelvo a leer sabor a mantecado por don tino ramos don tino la don tino la perdón constantino la continuo dice así vamos a ver si lo puedo ver mejor el arte de escribir es un juego divertido cuando estás a mi lado me dan ansias yo me inspiro me hace sentir desesperado es como salir de un castigo siento felicidad y libertad cuando siempre estoy contigo cuando veo tus lindos ojos es como soñar que estoy en el infinito soñar que te bajé de una estrella a mi lindo amorcito es que hay mucho amor estando a tu lado con esos lindos labios con sabor a mantecado inspiración de constantino la tino perdóname pero este la dejé para muy tarde verdad y le voy a ver si la vuelvo a leer en algún otro momento vamos a a terminar entonces el video como yo les dije gente con el dedito para arriba que es mejor porque me ayudan porque me ayudan me ayudan a que a que más gente que más gente se interese por mis videos ok estoy teniendo tres mil personas que ven mi video pero solamente doscientas cincuenta le dan le dan al dedito para arriba me entienden imagínense en que por ciento es ese y y y nada con eso me ayudan con eso me pagan con eso ustedes me pagan no me tienen que dar nada más con el dedito hacia arriba usted me 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 hace la donación y con eso se lo agradecemos en el en el arma así que por aquí estamos por 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 la por el correo de aguadilla y aquí hay parte de la universidad unitec que está dividida en varios en varios este edificios aquí en aguadilla está en el mismo pueblo vamos a salir a la no si si me meto por ahí no puedo después tengo que ir hasta la plaza para poder para poder meterme a a al carril de bajar no vamos mejor entonces a a coger por aquí aquí había una escuela que la cerraron y por consiguiente pues los negocios que hayan por aquí se fueron a ajustes y aquí está el licenciado clac y este es el tribunal superior de justicia aquí de aguadilla aquí es donde se celebran los juicios grandes de acá del área oeste los juicios a nivel superior verdad porque está están los municipios que también tienen su tribunal como aguada aquí tenemos esto aquí que dice aguadilla resplandece voy a tirarle una foto fue Gabriel aquí es donde se celebran los juicios grandes verdad de crímenes aquello que dijo el muchacho allí en el parquecito pues no se puede coger literal verdad él dice que han matado cuatro personas que los han tirado allí y realmente pues no creo esa versión porque pues yo soy de aguada y y si eso fuera cierto pues uno lo escuchaba verdad en las noticias la gente comentando pero aquí en aguadilla aguada muca pues crímenes como tal pues no hay no hay no hay muchos quizás hay alguno que otro por discusiones en negocios ese tipo de cosas así puede pasar pero crímenes porque te estén asaltando y y todo tipo de cosas pues no no se puede coger así literal ya aquí pues voy a terminar el vídeo wow más de una hora sin querer ay mi madre yo también me la voy a jincar esta es aguadilla mi gente así que miren usted que vive en el en el este por aquí hay muchas casas que se alquilan por el sistema airbnb si usted se queda en aguadilla aguada le queda 15 minutos y y moca también o sea 15 minutos o menos esa es la trayectoria más o menos yo diría que de aquí a aguada este en términos normales son como 12 minutos igualmente para moca son dos pueblos que están más o menos a la misma distancia de aguadilla y para el otro lado pues está Isabela que Isabela está un poquito más lejos Isabela está como a como a 30 minutos y más adelante pues va a conseguir a Rincón Añasco y Mayagüez que están a una distancia relativamente Mayagüez más lejos y no son como de aquí a Mayagüez son como 35 minutos más o menos ya de aquí pues termino el vídeo como siempre agradecido agradecido de los que le dan al dedito para arriba para arriba es que porque para abajo mire no go para abajo para otro lado ok espero haber saludado a todos a todos los amigos eh los que tengo aquí en una listita que hice en unos papelitos y deja ver si se me quedó alguien así como como a Choco Choco allá en Orlando Francisco Jaime Daniel Ortiz Saludos eh Alejo si Lejo Lejo hace contenido también amigo Lejo Oti y Cuca allá en Persilvania que son de Moca Felicita García Marisol Berríos allá en Chicago Papo Molina y Margarita en Villal Ana Viera y Josefa Pérez Margarita Guzmán Adelaida Cruz de San Pedro de Macorís Gloria Villa Papo Molina y Margarita Marisol eh Papo y Marta allá en Dover y Papo y y y Lili Papo y Lili también allá en 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 New Jersey gente aquí me despido por pues nada más será hasta el próximo video hoy sí que hice un video largo ay Dios para que ustedes vean uno sale a hacer una cosa y y sale otra y así es esto no estamos programados para hacer nada defini de definido no es yo me monté en la guagua y lo que salga es lo que les doy a ustedes así que gente agradez agradecido de ustedes y ustedes me imagino que están agradecidos también de mí por lo menos los que les gusta este tipo de contenido verdad porque esto yo no lo hago para mí esto yo lo hago para ustedes que youtube me compensa con algo si es verdad pero saben la cantidad de de verdad de especialmente de gasolina que subió en estos días otra vez ya se trepó al 1 al 1 al 1.10 hay sitio que está hasta en 1.20 el litro porque no es galón es el litro litro de gasolina y aquí estamos salgo de aguadilla y aquí está la división de aguadilla y aguada miren este puentecito que está ahí del puentecito ese amarillo que se ve ahí para acá es aguadilla del puentecito hacia allá es aguada así que los quiero se me cuidan será hasta la próxima yo